Hoy voy a estar 24 horas poniendo celosa a Arta y creo que se va a enfadar mucho Bienvenidos a un nuevo día, un nuevo vlog y hoy Andrea me ha intentado poner celoso durante 24 malditas horas Y creo que lo ha conseguido, bien por cien Mi maldita ex, mi maldita ex, oye, ¿me ha puesto celoso? ¿Qué? ¿Te ha puesto celoso? Bueno, vamos a ver si me ha puesto realmente celoso, pero mirad como reaccionaron a los niños a la vuelta de Andrea Uff, no sé si me gusta que esté aquí Andrea A mí me cae bien y creo que le puede ayudar a Arta Uff, no sé si está bien, ¿eh? No conocí a Andrea, pero parece buena niña La ya y Martina van conmigo Bueno, pero el resto están maldita conmigo Así que antes de enseñaros cómo ha empezado el día, qué es lo que ha hecho ella de ponerme celoso Porque yo os digo, han pasado cosas subrealistas, como que ella ha salido del baño literalmente con una toalla Se ha casi besado con otros chicos, se ha metido en la cama con otros chicos Así que vais a ver mi reacción si me he puesto celoso, si no Yo lo único que os digo es que no entiendo nada ni lo que se está liando por casa Pero antes de enseñaros todo, no olvides suscribiros que es total pero que totalmente gratis Ya sabéis que no os voy a cobrar ni un maldito euro Y hacedlo por vosotros porque más del 60% de la gente que está viendo los vídeos no está suscrita Es decir, en la última semana hemos tenido 12 millones de visualizaciones en la máxima escuadra en el canal Y más de 7 millones de personas no están suscritas O sea, ya literalmente podríamos estar llegando a los 10 millones de personas Suscribiros que es total pero que totalmente gratis Para no perderos ningún vlog porque ya sabéis que Youtube bloquea a los usuarios que no están suscritos Es decir, este vídeo te ha salido de pura casualidad Pero si ahora mismo no te suscribes, el vlog de mañana no lo vas a ver Y mañana se va a decidir si realmente ella se queda a dormir conmigo o no 50.000 likes en este vídeo y mirad como empezó el moda fucking día Bueno chicos, como veis, Arta se acaba de echar la siesta Me hable, que bueno Bueno, como sabéis, yo le quiero pedir perdón a Arta Pero Arta pues está muy rayado Yo también porque no sé si me va a dejar dormir estos días Porque yo esta noche quiero dormir con él, ¿sabes? Pero bueno, he tenido una idea y he pensado que voy a dejar yo la maneta a la puerta del lavabo Y yo voy a entrar, dejaré este corazón, lo dejaré ahí encima Y yo estaré dentro, haré como que me estoy luchando Y empezaré a cantar para que se despierte Ya ver su reacción cuando vea la maleta en la puerta y el corazón ahí Y ya está, o sea que ahora mismo voy a entrar Producción, escóndete, escóndete porque como te pillé, escóndete ahí, ahí, corre, 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 corre Bueno chicos, ahora dejo el corazón aquí Y voy a encender la ducha, ¿vale? O sea, perfecto, lo tenemos todo Tenemos el corazón y la ducha O sea que ahora me voy a poner a cantar Me voy a poner la toalla para ir simulando La 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 Andrea? Andrea? No, no, no Andrea? Que no te rayes, que ya me he duchado eh? Que vas te da? Que quieres entrar en el agua o algo? Si, me apetece ir a mear, si Bueno, pues te esperas aquí un rato Andrea, en serio, quiero ir al baño Que no puedes ir al baño Te quiero ver desnuda o algo No te quiero ver desnuda No, por favor, es que no Bueno, Arta, que ya está Ya te he robado tu baño, usa el otro Pero déjame ir al baño, tío Coge y vete ya de aquí Vete ya de aquí Bueno, Arta, si tu quieres que me vaya, me voy Que pasa? Como que que pasa, osea? Estoy tapada eh Andrea, que cojas que estas haciendo duchándote en mi maldita Ducha sin permiso Pues no se como vivo aquí, pues me apetecía ir a mi Pero es que tu no vives aquí Ahora si, me voy a quedar unos días No te vas a quedar unos días, tampoco vas a dormir en mi cama esta noche, porque es imposible, ¿lo entiendes? Imposible no Imposible si No Si No, porque si quiero dormir, pues duermo en tu cama y ya está Andrea, no, no y no No te vas a quedar a dormir conmigo, Andrea Que no? No te vas a... Anda que no No, no, yo no he visto absolutamente nada Yo no he visto absolutamente nada No he visto absolutamente nada Que cojones está pasando aquí No entiendo nada Espero por favor que debajo de la toalla tuviese ropa Porque si no, la verdad es que estaban bastante, bastante, bastante jodidos Me cago en la leche de Andrea, tío ¿Y por qué cojones? Hay un maldito corazón aquí, a ver Buah, el alta acaba de ver el corazón Y seguro que se va a poner muy celoso Y quiero que se ponga celoso A ver cómo reacciona y cómo estará ahora Porque me da mucha curiosidad, ¿sabes? Aparemos la maldita ducha Aquí está su maldita ropa Pero, ¿por qué hay un maldito corazón? Este corazón no es mío Creo que está delante del espejo, tu rayado para el corazón No estoy entendiendo absolutamente nada, tío ¿En qué maldito momento ha aparecido un maldito corazón aquí? ¿De quién es esto? Andrea Andrea ¿De quién es este corazón? ¿Estás celoso o qué? No estoy celoso, pero ¿de quién es este corazón? Es claro ¿De qué más te edad? ¿Cómo que más? Es que yo, yo me meto Escúchame, me meto en mi baño Veo una cosa que no es mía Y es lógico que yo pregunte de quién es esto ¿De verdad quieres saber? Lo quiero saber de quién es esto ¿Es tuyo? Es de una persona secreta Ah, ¿quieres una persona secreta? Vale, perfecto Llévate en tu corazón con tu persona Yo no me he puesto celosa Déjame en paz que tengo que ir al baño ¿Qué dice ponerme celoso? ¿Es que esta chavala? Vale, harta esta raya O sea que la primera prueba que quería hacerle Yo creo que se ha puesto celosa aunque sea mínimo O sea que la primera prueba hechísima Voy a seguir haciendo pruebas de estas Y yo creo que cada vez se va a rayar mucho más Y se va a poner aún más celoso Estaba tranquilamente descansando Y de repente viene Andrea y me monta este pollo Ahora dice que estoy celoso ¿En serio Andrea? ¿En serio? ¿Crees que me voy a poner celoso por un maldito corazón De una persona secreta que dices tú? Si fuera de otra chica vale Pero es que de ti no No sé, personalmente yo estoy muy rayado Así que voy a apagar la cámara y voy a mear Bueno chicos, aquí tenemos a Becari y a Guille Y la siguiente prueba es que me van a cocinar Mira, mira, ¿ha quedado bien o no? Sí Está rico Bueno, la siguiente prueba es que me van a cocinar para mí O sea, siempre son ellos dos y harta Cuando se hacen la comida Pero ahora harta no va a tener para comer Solo para nosotros tres Así que a ver cómo va a reaccionar Andrea está diciendo que es solo para ella Yo también quiero comer Y Guille también Pues nosotros tres No, no, para los tres Vale, vale, para los tres Ahí sí, tira Aquí siempre se comen tres personas Somos harta, becario y yo Ahí, ahí, ahí Hoy te me vas a harta y te me vas tú No, sí, hoy no he comido harta No sé qué ha dicho tu mujer realmente Harta, acabará todo rayado Todo rayado Eso sí Y además cocinamos muy bien Guille y yo No es por nada, pero... Pues sí, yo creo que sí Estás viendo qué cortes he hecho de patata Ha quedado una tortilla bellísima Yo como no sé cocinar, pues no voy a cocinar Llama a Harta, llama a Harta Llama a Harta ¿Qué le digo? Dile que venga, dile que venga Dile que venga a comerte ¿Sí? Harta ¡Harta! ¡A comer! ¡Que ya está la mesa servida! Sin ser fácil Como me eches tú que vienes conmigo Sí, 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 sí Vamos, ya ¿Está la comida ya hecha o no? Que te pesa el culo, tío ¿Cara la comida hecha o no? Sí Sí A ver Tenemos... Cambios Le digo que tenemos realmente A ver A ver Ua Tenemos también plata, ¿no? ¿Habéis hecho tortilla de huevos? No 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 Queremos decirte algo No ¿El qué? Que la comida no es para ti No tenemos comida para ti A ver ¿Cómo no va a ser para mí? Si la he pagado yo Y siempre comemos Becayo, Guille y yo ¿Cómo no va a ser para mí? Pues lo siento por lo hemos cambiado A ver Ahora vamos a ser nosotros tres Hay cambios, hay cambios ¿Cómo que vos? Aquí van a cambiar mucho Claro, ya que estoy pues... ¿Habéis metido a Andrea? Nos cabe mejor Es que tres chicos comemos mucho Nos hemos hecho muy amigos Nos cabe mejor Pero si acabas de llegar hace tres horas ¿En serio me habéis cambiado por una tía? Si Pero no son los tías No son los tías mejor Come menos No soy una tía cualquiera Es muy especial Pero a ver, me cae A ver, me cae Escuchadme, chicos Escuchadme real Yo te escucho ¿En qué momento habéis cambiado a mí Que yo soy el que pago la comida Y aparte Más o menos estáis viviendo conmigo Por una chica que ha venido Que ni siquiera la conocéis Hace un par de horas Y que encima Es mi ex vecina Es mi ex novia Por así decirlo Y la habéis cambiado por mí ¿En serio? No, pero las ex siempre son mejores Si cayó bien Mira, sinceramente real Estoy flipando, Andrea O sea, nada más Tú venir Ya son problemas Si quieres algo Cocínatelo Ya está Ah, pero me lo tengo que cocinar Yo con la comida que yo he comprado Con todos los morros Encima A mí te digo, Andrea Es una ayuda que te perdone Pero bueno, da igual Yo te echo la comida Te lo digo Lo siento harta Yo que sé Sois unos rayados de la cabeza Tío No, pero no No, no Es que es normal que me raye, bro Es normal que me raye Pero es normal que me raye Porque la comida le pago yo Y me estáis cambiando por una tía Que ha venido hace cuatro malditas horas Y encima dice Pero mira que carita Mira que carita Como mucho te voy a dejar su nombre Estáis harta Ya que estoy Así que iros por ahí No me voy a dejar su nombre en la pobre Claro Ya que estoy Un lobo en los arroyos 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 Yo no como eso Ahora como arreglo esto ya Pues no sé Pero yo voy a comer Yo tengo mucha hambre Yo también me voy a comer ¿Vas a durar tan poco en esta casa? Me das tú Da igual Pero lo poco vivido Se ha disfrutado Claro, claro, claro Y la comida ¿Dónde te la comes tú? Por lo tanto es así Yo no entiendo ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hombre! ¡Venga! ¡Fuera! 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 Seguro que le llamaba a harta Estoy segurísimo que le llamaba a harta Sí, sí pero seguro que se le llamaba a harta ¡Eh! ¡Para! 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 A mí te le manda ¿Qué no chis? A mí te le manda Seguro que le llamaba a harta ¿A la cocina le llamaba a harta Oye, pues hemos quedado sin comida, ¿eh? No, ya, ya Que va, no, ya, es para nosotros ¿Cuando acabe vamos? ¡Sí! Sí, 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 sí Hay que ir rápido, ¿eh? Mira, mira que harta le llama a María Le dice Oye, que está la comida, ¿eh? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Vale, chicos, la siguiente prueba es la ruleta para confirmar ya si realmente está celoso o no antes de que caiga la noche Y hemos puesto beso cachetada, beso cachetada y, bueno, pues Caio la noche Se va a rayar a muerte como le toque de beso, ¿eh? No, yo creo que sí Yo espero que se ponga celoso, ¿sabes? Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Le avisamos? ¿Para que venga a verlo? Sí, ¿no? ¿O qué? Yo le avisaría, le avisaría Mira, mira lo que toca, mira lo que toca Mira lo que toca Sí, señores Beso cachetada Giro en la ruleta Beso cachetada Beso cachetada Beso cachetada Beso cachetada ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis jugando a mi maldita ruleta? Pues estamos en Beso Beso Dios ¿Quién le tiene que dar un beso a quien? ¿Qué decís? Se tiene que besar, ellos dos A ver Dale tú la ruleta Es un jugado y estamos jugando A ver, chicos ¿Estáis jugando un beso cachetada con mi maldita ex vecina barra Sí, pero hay cachoté habla Pero hay cachoté en plan broma ¿Pero qué es esto? Chicos, chicos Que yo entiendo que Bueno, que os pueda gustar la chica Que no sé qué Que no sé cuánto Que digáis Oh, acabo de llegar No sé qué, no sé cuánto Pero cortar ya ¿Por qué? ¿Le gustamos nosotros? ¿Qué pasa? Pero que estamos en plan broma Vale, vale, pero que yo Yo no os estoy diciendo en plan broma o no Pero me es muy raro que tú quieras pedirme perdón Que vengas a casa Y te puedas hacer un beso cachetada con ellos Me estoy divirtiendo Ahí está muy raro Vale, perfecto Tranquilízate, tío Me estoy muy raro ¿Te quieres unir? No me quiero unir a vuestros locos Pero se tiene que tomar algo Yo creo Te noto muy pálido Vamos a la farmacia Te consigo algo Mira, escúchame Cállate, tío Cállate Es que no Yo no estoy ni ceroso ni hostias Yo lo único que estoy descabreado Porque Andrea ha venido Se ha metido en casa Os está poniendo en contra de mí Os está aquí haciendo el lío Dice que va a dormir aquí Yo no quiero que se quede Y es normal que yo me enfade Porque estoy rayado Y no Eso no has jugado, eso es aceroso Es lo que hay, hasta ya está He venido Yo me voy con ellos Demasiado para nada Y todos aquí intentando absolutamente todo Qué fiebre, eh Qué fiebre, eh Estáis real que estáis inventando absolutamente todo Y a mí esto no me gusta un perro Pero, pero, pero Yo me voy a hablar con los niños así que caiga Pero, pero, pero Sí ¡Harta, tío! Yo creo que está celoso Está celoso Es que se me quedaba galento O sea, se me quedaba galento O sea, se me quedaba galento Se me quedaba galento Se me quedaba galento Yo creo que Yo creo que Esta prueba ha funcionado Ha funcionado Yo creo que esta es la mejor Yo creo que esta es la mejor La comida sea la mejor esta prueba Ha ido muy bien esta Hombre, es que me parece algo muy raro, tío Lo que está haciendo la Andrea, tío Yo es que harta, mira Ya no digo nada Pero en qué sentido no dices nada Pues que harta que te está provocando Sí, o sea, es que literalmente tal cual Y eso me raya bastante O sea A mí no me parece bien que sea Andrea ¿Por qué no? Pues yo la veo muy maja y muy buena Yo también Porque no la conocéis bien como yo Bueno Hasta aquí en ese punto A ver, yo, yo Vale, yo, yo os digo que Como, como, como Como yo ahora mismo lo estoy viendo Me parece un poco extraño Lo que está haciendo Sí Pero mira, yo de momento No le voy a dar bola Yo en plan paso de momento Estoy haciéndolo bien, ¿no? Sí, harta, lo está haciendo bien Haz lo que tú creas, es tu decisión Yo Lo que te diga tu corazón Yo es lo que yo he dicho siempre Yo ahora mismo no quiero líos Yo solo no te quiero buen rollo Mira, ha vuelto para Pedirme perdón Yo de momento no le he dicho Ni que la perdona Ni que no ¡Perdónala! A ver, pero porque no sabéis Lo que ha hecho Pero perdónala ¿Cómo lo sabéis? Que lo que ha hecho A lo mejor es muy fuerte Y no la quiere perdonar Porque es su decisión Bueno, no sé Diciendo que no se queda a dormir Eso ya no es cosa tuya Ni mía, ni de Gaia, ni de Cersei Es cosa de harta Y además, si se tiene que quedar a dormir Que se quede fuera con nosotros Porque es verdad que es la última A ver, es verdad que somos un montón Y están los de la LR Nosotros Ya, están Like Lion Y ya, pues que se quede la última Lo siento Claro, sí Es lo mismo que yo he dicho O sea, a mí no me parecía muy bien Que se quede a dormir Porque somos demasiados Lo que acaba de pasar Somos demasiados Tampoco me ha gustado mucho Lo que acaba de pasar También con un miembro de Like Lion Que está de momento aquí Más de un mes Y entonces estoy un poco Bastante rayado Pero bueno Tú, harta, haz lo que te diga Tu corazón y tu cerebro Mira, yo no me voy a rayar de momento Yo voy a esperar a que pasen las cosas Sí, ya está Harta, harta, nosotros te apoyamos Te apoyamos Gracias, gracias, gracias Yo lo único que quiero es buen rollo Y ya está, yo no quiero nada Con nadie ahora mismo Y yo voy a aguantar O sea, cero malos rollos Yo me aparto de esas cosas Pero sí que es verdad Que a lo mejor en este vídeo exploto, ¿eh? Pero eso no lo sé Hasta que llegue la noche Vale, harta se ha ido a desconectar Así que cuando escuchemos el coche Pues nos vamos a meter en la cama Y vamos a ver su reacción Ah, entonces vamos a esperar a que llegue Sí, 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 sí Y justo cuando escuchamos el coche Nos metemos en la cama corriendo Literal, literal Ahí tapadito Nos quitamos la camiseta Que nos veamos esto Que se nos despegota Es que, no, no Si os dais cuenta Harta tiene una rutina en plan Siempre que llega en un coche Viene corriendo a la cama Deja las cosas Se echa un momento en la cama Y ya después se activa Entonces O sea que yo no me vea los tres juntitos Va a decir esto que es Sí, sí, sí No, no, o sea, pues Fui celoso, ¿eh? Ahora vamos a tumbarnos en la cama Y simplemente A esperar a que llegue ¿Vale? ¿En mí o en la izquierda? ¿En la izquierda? ¿En la izquierda? ¿En la izquierda? Entra, entra ¿Y el coche para mí? ¡No! Sí, 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 la armada para mí ¿Qué tal? Bueno Venga, tumbarnos en la cama Yo tampoco ¿Voy a dormir un trato y molestéis cuando venga? Ah, tumbarte y ya que necesito tumbarme No te acerques mucho, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Vecario? Que no tengo cojín ¡Vecario! ¿Que es un vídeo de broma? Que sí, pero no tengo cojín Es el brazo De verdad ¿Vecario con las mujeres? No tiene cojín Bueno A esperarlo Vale, chicos Creo que acabo de escuchar el coche de harta A ver si nada Voy a despertar estos que se han quedado fritos ¿Quítale una camiseta? No, despierta ¡Levanta! ¡Tú! ¡Tú! ¡Levanta! ¡Que está aquí harta! ¿Me levantéis? ¡Que caigo! ¡Que te levantes! ¡Que te levantes! ¡Tienes la camiseta! ¡Ya! ¡Que está harta! He escuchado un coche ¡No seáis harta si anda con lo que será! Como si acaso ¡Quítatela! ¡Bueno, va, va, va! Escúrate, escúrate Que no se tienen los patrón ¡Pues sí que va a llegar ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No me ha gastado! ¡Encario! ¡¿Todo?! ¡Muévete! ¡Muévete por la capa! ¡Serios! ¡No, que serio! ¡Que lo estamos que ir moviendo! ¡Mueve! ¡A incorporar un poco para que me vea! Y sobretodo verlo Yo quiero ver su cara ¡Vale, vale! ¡Voye! ¡Tengo miedo! ¡Eh, parcia! ¡No puedo tardar! ¡No puedo tardar! ¡Andrea! ¡Tienes lo que nos haces hacer, eh! ¿Qué cojones es esto? No, no, no es lo que parece, ¿vale? ¿Qué haces aquí? Anda, tío ¡No me has dicho nada! Yo pensaba que llegabas más tarde ¡Pum! Anda, la cosa es avisa Pensaba que tardaría más en llenado, ¿verdad? No es lo que parece, Loder No, no es lo que parece, Arta Estamos viendo TikTok ¿Y si fuera qué pasa? ¿Tiktok qué? Y hace mucha calor Claro Pero aquí A ver Tienes que poner a él aquí, eh Me callo, me callo, cállate Me callo, cállate ¿Pero por qué te molesta? Cállate, me callo, cállate Y tú también, Andrea, cállate Y me vais a escuchar los tres ahora mismo Andrea, ¿qué estás haciendo? Bueno, lo estás viendo, pasándomelo bien A ver, has llegado a casa y lo primero que has hecho es liar la parda No te vas a quedar aquí a dormir Que sí que me voy a quedar Los chavales se van a ir porque estoy muy cabeado con ellos No entiendo absolutamente nada Pero si no has visto nada Ni me... Me estás poniendo celoso No me estoy poniendo celoso ¿No? Lo único que... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Un poquito más fuerte, la verdad Un poco más fuerte ¿Me podéis decir cualquier cosa? Yo sé que no me voy a poner celoso Me da absolutamente todo igual Lo que me molesta es... Lo que me molesta es que tú vienes aquí Dices que te vas a quedar a dormir Ya es de noche Estáis en mi cama dos, tres No me gusta que la gente se mete en mi puta cama Porque es donde yo duermo ¿Entendéis o no entendéis? Seguro que por eso Es que aquí vemos los tres Escucharme Ni cel... Ni cel... Ni celosa Ni celosa No me gusta que la gente se meta en mi cama Estáis haciendo una cosa muy fea Porque es mi... Es que no sé ni cómo cojas a aparecer aquí Yo ahora mismo lo único que quiero Es que absolutamente todo el mundo os vayáis de mi cuarto Así que levantaros y ya os podéis ir corriendo Venga Y luego dice que no está Corriendo ¿Qué pasa? Me cae 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 Me da absolutamente igual ¿Qué pasa? Pues quitar la cama Estamos en ropa Y dice yo Para, 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 para No, estáis en ropa interior Sale No, no estamos No estamos No estamos Salí No estamos 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 Dos minutos más ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Andrea, ¿Qué me estás contando? Es que nos vamos a ponerse así Te vamos a quitar una siesta y ya está ¿Qué estamos? Me habéis metido en mi cama Sudados Todos Pero por qué es la más cómoda de casa Comprame una cama cómoda Tío En serio En serio En serio Disculpa tuyo también Por favor Hiros Todo es culpa de vuestras Hiros 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 de aquí Porque la verdad es que Escúchame Y sobre todo tú Lo que has montado No estás celoso No estás celoso No me mientas No me mientas Así que lo estás Que es tu reacción Ay, tío Es que me cago en la Joder, macho O sea No estoy celoso Y os lo estoy diciendo de verdad Me importa absolutamente igual Con quién esté Andrea Es que, por así decirlo Bueno, me cae bien la chica Me preocuparía en un cierto caso Pero no estoy celoso Me veis mi reacción Que me da igual Lo que me ha molestado Es que se han metido tres personas Que uno llevan todos días Sin ducharse, obviamente Subados Eso me molesto un montón Porque uno Ya ahora mismo Pues las sábanas Las tengo que cambiar Y es un maldito marronazo Porque es que No tengo otras sábanas Encima está Andrea aquí por casa Diciendo que va a dormir Y a mí no me apetece Que Andrea ni duerma Ni hostias Así que nada Voy a grabar el vlog Justamente por aquí Seguramente grabe Lo que pase esta noche Para subirlo mañana Así que no olvides Suscribiros al canal Que ya sabéis Que la gente que no está Suscrita al canal No va a ver el siguiente vídeo Es decir Este vídeo se ha salido Por casualidad Para que absolutamente Todo el mundo se suscriba Pero si no os suscribís No vais a poder Ver los malditos vídeos Nunca más Porque he activado Una opción en YouTube Que básicamente Os restringe los vídeos Si no estáis suscritos Así que muchísimas preguntas Y más gracias Suscríbete al canal